Hola amigos, saludos, compañeros, compañeras, hoy veremos la cigarra en látono para mujer Comenzaremos revisando la entrada y el primer adorno y luego el audio Un, dos El primer adorno Les recomiendo esa posición porque para octavarla nos va a ayudar mucho Una vez más y luego la subimos Como les repito nos ayuda para octavarla arriba, de mi Es cosa de practicarla, vamos a verla con el audio Vamos rápida, pero así se toca El adorno que viene La, 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 sol, sol Ok, vamos a revisar ese Después de ese Marinero, marinero Ok, es más rápido Vamos de una vez al otro adornito y ya ponemos el audio Que es Bueno, no llegó el falsete Después damos dos compases Dos y entramos de dos sostenido Una vez más de dos sostenido Despacito Una vez más de dos sostenido, despacito El sol, brindamos al Y vamos con el audio Lo demás creo que es más fácil Vamos a ver Contamos dos compases Perdón, es que no alcanzo a escuchar Vamos a ver otra vez un poquito hacia atrás Perdón, es que no alcanzo a escuchar Ahí va Dos compases Uno, dos, y De re Ahora de mi Bueno Ya la puse de la mitad Hacia el final Y el final Ok Después del adorno ese La segunda parte Entramos y repetimos todo Ok, espero les ayude un poco Nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!